Camina y se juega la vida, existencia que pende de un hilo, corrijo de una cuerda, disminuida, desgastada, gris. La chaquira no brilla, el uso ha evaporado el glamour y la elegancia hace mucho que huyó. ¡Qué lejos quedó Broadway! ¡Qué días aquellos de reflectores! Ya se olvidaron los camerinos privados, las rosas junto al espejo murieron. Yo te canto silueta que flotas, ruego para que aún tengas vigor, te guardo como homenaje a la crudeza, te bendigo porque me dobla tu historia, te veo y me veo en ti, imploro en silencio robarte una sonrisa. Por Dios, la compasión reconforta, pero no mitiga el hambre. Así, agrego a mi intrusa paleta de palabras, un trozo de pan y un vaso de agua, seguro la introduciré a tu mazmorra. Mientras tanto, camina, camina, camina y sigue flotando, porque tu andar en las alturas es canto de dignidad.